Lo que más quiero transmitirles son ciertas medidas que se van a llevar adelante en estos días por el Ejecutivo Provincial. En este momento el gobernador de la provincia va a firmar un decreto para reordenar el gasto dentro del Ejecutivo y también se va a enviar una ley a las cámaras para que sea evaluada. Pero independientemente de esto quiero transmitirles que en la situación económica de la provincia está bien, que los sueldos se van a seguir pagando los últimos dos días de cada mes, como lo hemos hecho siempre, que no vamos a detener la obra pública por ningún motivo, San Luis va a seguir creciendo y vamos a seguir invirtiendo en la obra pública. Sí tenemos que tomar algunas medidas para contrarrestar esta situación económica que se está viendo con la baja de la coparticipación federal. Para que tengan algunos números, la coparticipación federal en estos primeros cinco meses del mes se ha visto reducida en un porcentaje importante en relación al crecimiento estimado que teníamos para este presupuesto. Esta reducción en términos numéricos alcanza los 140 millones de pesos en estos cinco meses. O sea, según nuestro presupuesto, tendríamos que a esta altura del año, por coparticipación federal haber recibido 1.151 millones de pesos y ingresaron 1.011. Tenemos 140 millones de pesos de diferencia. Por supuesto que esto que afecta a las arcas de la provincia es trasladado a los municipios de la misma forma y, bueno, pensemos que 140 millones de pesos es más que un mes de salario en toda la administración pública. O sea, es un número muy importante, un número que desde el principio de año lo venimos observando, esperamos hasta el mes de mayo. ¿Por qué hasta el mes de mayo? Porque el mes de mayo es generalmente donde vencen los grandes impuestos que recauda la Nación, como, bueno, la coparticipación federal para que tomemos de intención está el impuesto al IVA, al valor agregado, es un impuesto que recauda mucho, el impuesto a las ganancias que tuvo su vencimiento ahora en el mes de mayo para las grandes empresas, sociedades. Siempre se ve aumentado los recursos en este mes, cosa que no sucedió, bajó aún más el mes anterior. Esto nos lleva, como le decía en un principio, a tomar algunas medidas internas, donde el gobernador en este momento está firmando un decreto. Y antes de decir las medidas, quiero aclararles, no sé si se los dije, pero tanto el sueldo como el aguinado se van a pagar juntos a todo el personal de la administración pública los últimos dos días del mes. Y vamos a pagar, por supuesto, también el aumento establecido para el medio. Las medidas son Vamos a hacer uso de las reservas. Siempre nosotros hemos hablado de las reservas del gobierno de la provincia. En estos casos son ideales para hacer uso de las reservas y no generar un endeudamiento, no vamos a tomar deudas. Se va a suspender para todos los funcionarios públicos, desde el gobernador hasta los jefes de su programa, el pago de aguinaldo y el aumento de sueldo previsto para el mes de julio. Se va a suspender toda nueva designación y contratación de personal en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y congelar todas las vacantes existentes, salvo en los casos debidamente justificados, como pueden ser en el caso de salud, educación y seguridad. Vamos, estamos, y estamos dialogando en este momento también con todos los ministros del Poder Ejecutivo para actuar con la máxima austeridad en la ejecución del gasto y principalmente enfocándolo al gasto corriente. Y por supuesto, y esto desde el Ejecutivo lo decimos con mucho respeto y con cierta seriedad también, que invitamos a los demás poderes, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Honorable Tribunal de Cuentas, a los municipios, a que consideren este decreto y adhieran a medidas similares. Es importante que en estos momentos de crisis, como siempre lo ha hecho la provincia, tener más obra pública, seguir manteniendo el pleno empleo, poder pagar los sueldos, pero hay que privarse de ciertas cositas que nos van a ayudar a recuperar este desfasaje de la coparticipación federal que estamos teniendo. Y por último, hemos evaluado una revisión, pensamos también que la ley positiva anual la que está vigiendo este año fue enviada el año pasado sin ningún tipo de modificación en ninguna de las alípotas. O sea, en la actualidad estamos trabajando con una ley positiva idéntica a la del año 2010, donde la inflación realmente ha sido considerable desde el año 2010 hasta la actualidad. Y hemos trabajado la revisión de la ley positiva que la vamos a elevar el día de mañana, pero cuidado, porque las modificaciones que se van a hacer en la ley positiva son sencillas y hemos tratado de orientarla hacia los mayores contribuyentes o a las personas que, a los contribuyentes más, digamos más apoderan. Y voy a ver cuáles serían estas modificaciones. Un incremento del 20% en todas las alíquotas de ingresos brutos pero atención, esta medida no afecta en ningún caso a los buenos contribuyentes. O sea, se va a aumentar la alíquota de ingresos brutos en un 20%, pero aquellos que hoy son buenos contribuyentes este incremento no los va a afectar. O sea, van a seguir pagando la alíquota actual. Y los que en la actualidad no son buenos contribuyentes porque tienen deudas, se va a abrir una moratoria para que puedan ingresar y acceder a este beneficio. Se van a elevar los mínimos generales, también un 20%. Hay algunas alíquotas especiales que también se elevan un mínimo 20% y no acceden en este caso a la reducción por buen contribuyente, pero son casos que se los voy a anunciar para que tengan una idea, por ejemplo, las entidades bancarias, las empresas constructoras, salvo en este caso de la obra pública. La fabricación de cerveza, o sea, no afecta a las distribuidoras de cerveza, sí a los fabricantes de cerveza que es el servicio. Por ejemplo, no se ve bien uno que está instalado en cerveza. El tema del combustible solo afectaría también a las refinerías y no a las estaciones de servicio. La fabricación de cigarrillos que tampoco tenemos ninguna industria en San Luis. Y a los casinos de traga moneda también se le varía un 20% de la alicueta. Estamos hablando de un incremento de un 20% en la alicueta y pensemos que estamos hablando de la alicueta del año 2010. En cuanto al impuesto inmobiliario, va a haber un incremento de un 20%, pero solo para los inmuebles con una apagación superior. En el caso del inmobiliario urbano, solo de un 20% para aquellos casos que la valoración fiscal sea de 106.150 pesos para arriba. Para que tomemos discusión de esto, solo esta alicueta se va a modificar, afecta al 8% del inmobiliario de la provincia de San Luis. Que aquellos que pagaron la cuota, que son buenos contribuyentes, que pagaron la cuota recortada a principios del año, también les va a llegar esta re-liquidación en el mes de diciembre con el beneficio del 10% de descuento. Entonces, repito, el inmobiliario va a ser una alícuota del 20% solo para aquellas inmuebles que tengan una evaluación fiscal superior a 106.250 pesos, que equivale al 8% de los inmuebles. En cuanto al impuesto automotor, también va a haber un aumento en la adícuota para aquellos automotores que superen una evaluación de 100.000 pesos. Esto equivale al 7,34% de los automotores de la provincia y con la misma metodología que el inmobiliario. Aquellos que pagaron de la cuota del contado también tendrán el 10% de descuento. Y en el impuesto a los sellos se van a ajustar las alícuotas generales un 20%. Eso es todo. Infobilios San Luis Información en Movimiento En Movimiento